Hay que orar por la comida Bueno Don Samuel Aquí Pableto Dice Doña Eva que hay que orar por la comida Y es cierto, hay que orar Vamos a darle gracias a Dios Porque el motivo de este Precioso almuerzo Y el nutrición nutritivo Para nuestro cuerpo Es de un agradecimiento a Dios Y a las personas Que nos han hecho posible El sueño de tener La casita ahí El sueño guatemalteco Quedo la frase Porque es un sueño americano Pero yo no estoy en América En Estados Unidos Bien está en América Y aquí se hizo real Entonces por ese motivo Yo estoy alegre Es una acción de gracia A Dios y a las buenas personas Como todos los que han puesto Un granito de arena Les agradezco mucho Porque por medio de ellos Estamos comiendo Nosotros este limón Gracias también a la cocinera Gracias por venir a cocinar En la luna Yo la invité para mis bodas de platos Samuel ahí dirija la oración A Diosito Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a darle gracias a Dios Por la comidita La alimentación que Dios nos ha Ha concedido Nos ha concedido darle Traerlo a la mesa Vamos a orar Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Y santificado Se hace nombre Señor En esta hora Señor Te doy gracias Por la alimentación Gracias por esta comidita Que nos vamos a disfrutar Señor Por medio Señor De tus hijos Que han hecho el esfuerzo No sé dónde estarán ellos Pero tú sabes muy bien Padre Dónde están ellos Y dónde están trabajando Esperamos en ti Señor Que la mano poderosa Cubre Cubre El trabajo El camino De estas personas Que hicieron posible Traer la alimentación Aquí En esta pobre mesa Gracias Señor Gracias A ti Señor Porque tus hijos Nos han dado El honor De poner lámina A mi casa Para que mis hijos No se mojen Gracias A todos los hermanos Que nos han colaborado Te agradezco Sublimemente Estoy agradecido Con estas personas De buen corazón Dios me los bendiga Y me los guarde Y todo esto Que sea de alimentación A nuestro cuerpo En el nombre De Cristo Jesús Te pido Señor Que fortaleces Al hermano Pablo Y su familia Gracias Gracias a nuestros hermanos Que nos han dado La ayuda Económicamente Para probar Un plato de comida Gracias Padre Gracias Señor Bendígalos Y guárdalos Y cuídalos Donde quiera que estén En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Bueno Pues hoy sí ¿Usted ha comido Chela? No tengo Ah como así Yo cuando cocino No me lo harán Eso sí Pero bien que sea algo Porque si no Pueden pachar Debería de comer No solo con el olorcito Mientras estaba cocina Pues gracias también a Corina Por haberle Sí Por haberse arrancado A veces del corazón No cualquiera lo hace Sí es cierto No cualquiera lo hace Porque en primer lugar Dicen Ay como pero Para que es caro Bendito Sí es caro Bendito sea mi Dios Que Dios Nos tiene Primeramente A Dios con salud Y damos gracias a Dios Y a las personas Que nos han Ayudado A techar nuestra casa Y de ese gozo Yo me sentí muy feliz Y le dije a Pablito Pablito Hoy no se vaya a perder El pepián del chompipe Le dije Porque hoy le toca Al chompipe Ya que la vez pasada Se fueron las gallinas Hoy se va el chompipe Pero es por un motivo Muy bueno Porque imagínense Que cuando uno Está enfermo Uno vaya con la persona Y le dicen Mira coma esto No No da ganas de comer Ahorita que hay vida Ahorita es tiempo De disfrutar La comidita Es verdad Te voy a dar un consejo Sí Yo le estaba diciendo A tu esposo Ahí a don Samuel Sobre el tema Del baño Vos Cori Que peligroso Está eso Sí Sí Lo que pasa Sí Lo que pasa Es de que dice Que yo a veces A mí me da hasta miedo Bañarme ahí Porque Está todo rajado Y yo por ahora Siento que se me va a venir Y yo a veces Yo digo Dios mío Ojalá que algún día No vayan a estar Mis niños adentro Porque Yo siento Que se me va a caer Ese baño Mira pues Yo le El consejo Que te quería dar Es que Aparte Que la terraza Está toda rajada El pesor Del agua Del agua Y si ¿Por qué mejor No le echan agua A ese tanque Porque ese tanque Al rato menos Se va a caer Y bueno Bueno el problema El problema es Que el pesor Del agua Va a terminar De rajar Esa terracita Y les va a caer Sí Ese es el problema Que a mí a veces Me da mucho miedo Y tal vez Usted se dio cuenta Que para este lado Está pero rajado Como quien dice Que rato menos Si cae Entonces como digo yo A veces Pero primeramente Dios a ver Sí Yo ya he Por eso te decía El consejo Sería mejor No llenar el tanque Sí Porque a medida Que se le echa agua Más pesor Tiene encima Ajá Y como llueve A veces Pablito se llena A veces Ese tanque A veces Y yo le echo Un poquito de agua Porque como nos sirve Para bañarnos adentro Y a mí me da vergüenza Bañarme Allá afuera Pero afuera Se puede hacer Una ramadita De nylon Don Samuel Sí Sí Este Es cierto Un cuarto Ahí de nylon negro Ya no Nadie mira Allá afuera Que me ven Me da vergüenza Es que como está Toda esta guacha Me van a ver Todo Dijo Que toca No porque Lo único que va a ver Solo Don Samuel Como dijo El que Como es Como es El que mira Su Y el que toca A eso Pero imagínate Qué sufrimiento Para los demás Dijo No pero Bueno Mi consejo Es hacer Una ramadita De nylon Sí es cierto Porque más vale Ay no Tal vez que te acostumbrés Bañarte afuera De todas maneras En nylon Nadie te va a ver Y no Una tragedia Eso Lo estaba diciendo A él ahorita Que Gracias a las personas Que nos van a hacer Del corredor Del pozo Lo estaba diciendo Yo a él Que hay que buscar Algo Con que Cercarlo Todo Y una vez Entordarlo Y así A uno Ya se baña Más tranquilo Sí es Un buen consejo Pablito Y lo vamos a tomar Habiendo el techo Arriba Se circulan Se circulan Ajá Con cualquier Cotita van Con nylon Pero al menos Ya no lo miran Ya no lo miran De verdad Que como decía David hace un rato Dios los ama A ustedes bastante Sí A veces uno no lo ve Mire que de la aldea Para allá Son chorros De agua Y tienen Un maicito afuera Y miren Llegando como A 100 metros 100 metros No menos O sea por aquí 100 metros Se oía No le dije Se oía el agua Ajá Como allá En la casa de Misa Ahí Igual que se ve El llovido Sí A toda allá Por la casa De un betón Ahí llovió Ay Dios Ajá Y eso es lo que yo decía Y 100 metros De aquí para allá Seco Sí Mire la bendición Gracias a Dios Puede ser bonito Que llueva Pero gracias a Dios Dios está deteniendo La lluvia Para que termine Así es Sí Bueno ya comiste tú Si no No ahorita Vamos a sentar a comer Eso va Te dejo ahí que comer Porque si no Samuel no se va a llenar Ay Dios Sin mí no se haya No se llena No va a comer Sin eh Y pido si tu suegra No come tampoco No come Vamos a comer Aquí mire Cómo se siente uno Tener a su yerno Yo no he llegado A ese extremo A su yerno Porque ya tenía pena Eran las ocho Y no venía Ay la maca Lo voy a esperar Ah fue el día Que la Corina Dijo Ah no venís Ya veías Como ya dan de todo Dijo Ese día Creo que fue Ay Corina En esos días Mira para acá Pero nosotros Yo y Don Pila Veniéndonos debajo De agua Porque salimos Como a las siete De ahí De coca No El chiste es Que me dice Que él se mojó Y cuando viene aquí Por arte magia Se secó Poblito Eso es mi pregunta Te entró duda Me entró mucha duda Porque dije ¿Dónde se secó? En el camino Dice que el aire Lo secó Tomal guarda mucho calor Ah bien bien Es cierto El aire En común de la moto Viene No viene Me entiendo No el aire De la moto En serio Gracias por apoyarme Ah si Pero yo Un día me mojé De aquí el reparo Hasta Zipacate En la moto Llevé agua ahí Adelantito al cerro Todo eso Y a Zipacate Llegué Como que acababa De caerme el agua Encima Cuando llegué Estaba lejos Como que te iba Como a 30 por hora Ya a 90 80 Yo siento que Ya caen las gotas Lo bueno que Al maíz Ya le pusieron Ahí a un gran Nailo Miren Puse láminas Adentro también Para que no se me moje Miren Ustedes Un plato De esos Saluditos A todos Los que van A ver Este video Si se les antoja Díganle Ahí a A la lonchera Por favor Cuando me haces Un ipepeán De chompipe Solamente Que mandemos A trelo a Guatemala Bueno En Estados Unidos Los chompipes Yo los miraba En las montañas Venden también En las refrigeradoras En Estados Unidos ¿Verdad? No es igual Pero ya no es El mismo sabor Fíjese Porque ya tanto Estar en refri Como que si pierden El sabor Cambia así A lo natural Y en el mismo día Venden chompipes Congelados Ajá Ya no sale El mismo sabor Yo he congelado Animal Con su ¿Cómo se llama? Con choneta Es lo que se mojó Ayer Ajá Eso fue lo que se mojó Ahora lo sacamos A secar Ya entró Ya, ya Dame Ahorita lo va a dejar Ahí adentro Siempre lo mismo De espampado Según el que tapar La va a dejar Ahí afuera Allá la va a dejar No claro Por lo menos Hay que se duerman En el cuarto Donde duermen Ustedes Ahí si se mira mejor No nos ha posado Viera No, deja entrar Véanlo Ay, bueno que sabe Cómo se duerme Él también Con su esposo Nosotros queremos Prebecidad Mucha prebecidad O sea que allá en su casita Ya se imaginan Ya Ya cuando vivan allá Qué fiesta va a haber Ay Giovanni Acá Ya lo ponemos No, si en todo hogar Quiere prebecidad Bueno pues Feliz tarde para todos Un gusto haberles compartido El día de hoy Acá esta fiesta Esta es una fiesta El día de mañana Pues estará terminando Este trabajo O pasado mañana No sé porque Hay que hacer la galera El pozo también Y bueno Mejor si se preparan Porque mire Viene el agüita Si hay algo Algo que se Mari tu bolsa Mi bolsa Y la comida Ya viene el agua